Juan Diego Boto elige los pasos de Gene Kelly y las manos de Faye Dunaway. Estas encantadoras. Elige el olor a Napalm por las mañanas y la escena sin etiqueta. Venga, ¿cómo está? Elige el teatro. ¡Escena! Pero también el cine. Bien, estupendo. Y selecciona algunas de las películas que le han marcado desde su infancia y a lo largo de toda su carrera profesional. Me gusta fijarme en los grandes trabajos y tratar de entender cuál es el mecanismo que hay detrás de ese trabajo. Y TCM Eras Programa y estrena una entrevista exclusiva con el actor. Quédate aquí y mantén los ojos bien abiertos. Programado por Juan Diego Boto. En TCM.